Vamos con un videíto corto para hablar de San Lorenzo. En menos de un minuto les cuento el equipo que paró hoy, Paolo Montero, con un cambio en relación al que puso ayer. Todo se va a definir mañana en el ensayo de pelota parada y el táctico. Hoy, Torrico, Peruzzi, Gattoni, Flores y Rojas. De esos cinco me parece que no sale ninguno. Queda relegado Zapata. En la mitad de la cancha volvió a estar Juli Palacios, que ayer no había estado y ha sido reemplazado por Herrera. Está bien y va a ser titular el lunes. El doble cinco con Jason Gordillo Ortigosa. A la izquierda, lamentablemente, va a estar Ángel Romero. Digo, lamentablemente, porque voy a jugar más adelante. Por delante de esa línea de cuatro volantes se va a parar Óscar Romero y el único punta será Franco Di Santo. Bueno, les mando un saludo para todos. Repasen los videítos que subió el canal relacionados a la Copa Libertadores. Nos vemos.